Una estrella saldrá de Jacobo, cantaba el vidente, y alumbrará en la noche de los tiempos la cueva más recóndita donde duerme un niño, para el más humilde de los hombres y el más poderoso de los reyes. En pesebre de pajas se ha envuelto un valioso tesoro, el regalo de mayor gloria para la humanidad. ¡Oh, qué don inefable! ¡Qué maravilloso regalo! Como ya dijese el poeta, una vez en nuestro mundo hubo un establo, y lo que estaba en ese establo era más grande que todo nuestro mundo. Esta señal otorgada a los menospreciados pastores es el verdadero presente debajo del árbol. Dicen que toda persona recibirá por lo menos un regalo en su vida. Para todo el mundo, la Navidad nos muestra cuál es el regalo más precioso. El hijo amado de Dios, que vino una vez, se dejó cargar entre los brazos de una virgen y nos trajo un mensaje de paz. Paz, cantada en las altas esferas por las hélicas criaturas. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Este canto, el primer villancico, resuena en las campiñas una pequeña aldea, al compás de los tambores celestes, y la luz brillantísima de la estrella que guió a los magos, traspasando la noche como una espada reluciente, y colocada en el mismo establo de la Virgen concibe. Y mientras los parias escuchaban las voces delicadas del cosmos entonando su canto, el mugido de un buey allí, el rebuzno de un asno allá, fue la primera canción que oyeron sus infantiles tímpanos. Tamaño contraste, gloriosa realidad. Incluso los animales estuvieron presentes en la primera Navidad. Nunca la humanidad ha visto noche tan solemne, divina, sagrada. Es la noche de paz donde Dios es glorificado al agradecérsele por el gran regalo de su Hijo. Donde la gracia de su buena voluntad nos enseña a reparar las relaciones rotas y unir a los que se han apartado de los lazos más estrechos. Esto es lo que cantaban los ángeles. Es el verdadero espíritu de la festividad. ¿Qué importa que no haya nacido en invierno? Sin duda su nacimiento es la verdadera Navidad. Y cuando el Hijo nace en tu corazón, el coro celestial vuelve a entonar con alegría el mismo cántico. Espero que junto a ellos tu corazón se una al gran coro que canta el Gloria in excelsis Teo. Es cierto que aquel glorioso milagro no sucedió en el último mes del año, pero de algo sí estamos seguros. Fue un diciembre, en época de Hanukkah, cuando Jesús, delante de una gran multitud, se levantó en el templo y gritó, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aquí encontramos la esencia del mensaje navideño. La luz, viva el mundo, para iluminar nuestros más oscuros caminos. Esa luz cambia nuestras vidas y trae paz a nuestros corazones. Que esa misma paz, brillando en la estrella, cantada por los ángeles y recordada en cada villancico, haga resonar los cascabeles de tu corazón para siempre. ¡Gracias!